Todos los días me la paso pensando ¿Cómo podría ser feliz? ¿Sabes qué me gustaría? Poderte algún día ver El viento sopla muy fuerte Cuando me ves sonreír Abrazarte muy fuerte Para poder tenerte Y así poder quererte Y ser muy feliz Yo quiero amar a alguien Es lo que necesito Aprovechar la oportunidad Cuando suenen las campanas De mi destino Yo sé que la puerta se abrirá Yo quiero amar a alguien Es lo que necesito Yo sé que el sol Le rebondillará Encontraré a alguien A quien yo estoy buscando Así el milagro se hará realidad Ay, ¿por qué no me despertaste? Lo intenté, créeme Es tu responsabilidad de levantarte Oh, eres una mujer de hielo Bueno, ya me voy Espérame Debo irme Espero que hoy sea un día de suerte Miyuki, espérame Archivo 49 La inspectora Kinochita Ya está Tengo listo mi reporte Gracias Ojalá siempre los escribieras Con tanta rapidez ¿Qué quieres decir? Hablas como si yo fuera Una holgazana O algo así ¿No lo eres? Siempre cumplo con lo que tengo que hacer Vaya, Natsumi realmente escribió un reporte Bueno, entonces tal vez va a llover Y eso es sumamente peligroso Porque los neumáticos tienden a resbalar ¿Tú también quieres burlarte? Debo confesarles que me siento algo sola ¿Por qué Aoi? Al pensar que Tokairi no vendrá más por aquí Él no habla mucho Pero definitivamente se le extraña bastante Conociéndolo Probablemente está tan ocupado escalando su montaña favorita Que se ha olvidado completamente de nosotros Olvídense de la gente que no está aquí y a trabajar ¿Qué es lo que se ha olvidado? 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 Ah, inspectora Kinochita La estaba esperando Capitán, me gustaría hablar con todos en la sala de reuniones Entendido, inspectora Ya escucharon a la inspectora Vayan todos a la sala de reuniones Soy Kaoru Kinochita A partir de hoy voy a dirigir un equipo especial de investigación aquí en Bokuto Estoy segura que todos están al tanto de una reciente ola de robos de autos de lujo Últimamente estos robos han ocurrido dentro de la jurisdicción de Bokuto Y es muy probable que en todos los casos se trate del mismo perpetrador La jefatura ha tomado la iniciativa y pondrá en acción una unidad especial de investigación con base en Bokuto Tengo una pregunta ¿Sí? Ah, usted dice que habrá una unidad de investigación ¿De dónde van a sacar el personal para eso? Eh, ella tiene razón Ya estamos muy ocupados con la carga de trabajo que hay en este momento Eso es cierto Ya acumulé 10 horas de sobretiempo este mes Yo también No se preocupen Esto no va a interferir de modo alguno con sus obligaciones diarias Por otro lado tendrán que ser muy minuciosos durante sus rondas La patrulla de motocicletas se reunirá en la estación a las 7 pm Y saldrán en parejas a las 7.30 En cuanto a las patrullas a cargo de las rondas de calle Estas empezarán a las 8 ¿Qué significa esto? No puede llegar y tomar el mando así Ya verán, esto no es algo que se resuelva fácilmente Y estoy segura que nosotros vamos a terminar haciendo todo el trabajo sucio Los turnos que acabo de mencionar continuarán así hasta nuevo aviso Además, a algunos se les asignarán obligaciones especiales ¿Sargento Kobayakawa? Eh, oh, ¿sí? Usted va a estar a cargo de la computadora Y tratará de obtener una simulación de los movimientos y patrones de los supuestos ladrones Eh, ¿quién? ¿Yo? Se le entregará una estación de trabajo de alta velocidad E hice que instalaran una red especial para que pueda acceder a la base de datos de la jefatura ¿Necesita algo más? Eh, no Yo me opongo, porque Miyuki, o sea, es decir, la sargento Kobayakawa es mi compañera Yo no puedo llevar a cabo todas mis responsabilidades si no puedo contar con ella Sargento Sugimoto No tiene de qué preocuparse Yo misma voy a ocupar el lugar de su compañera Si le parece bien Vaya, pero qué instalación La inspectora Kinoshita habla muy en serio con respecto a esto Desea atrapar a esos criminales Así es, así es que todos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo El mismo que ella está haciendo Yo no puedo evitar preguntarme si Natsumi irá a estar bien de servicio con esa inspectora Definitivamente creo que no van a congeniar Bueno, sin importar lo que pase, no me la imagino peleando con la inspectora Eso espero ¿Tanto le disgusta hacer la ronda conmigo? No es nada de eso Tengo entendido que usted y la sargento Kobayakawa han podido resolver una gran cantidad de casos juntas Bueno, en realidad no son tantos ¿Y eso justifica que se sienta tan segura de sí? ¿Ah? No importa que tan buen equipo hagan las dos No van a estar juntas para siempre Un día Kobayakawa tendrá que seguir su camino Y usted tendrá que seguir el suyo ¡Natsumi! ¡Hola Natsumi! ¡Hola Natsumi! ¡Hola! ¡Qué hermosa manera de saludar a una amiga! Somos bien educados Y no somos unos niños pequeños, ¿sabes? Lo siento Natsumi, ¿pero dónde se encuentra Miyuki hoy? Ella no pudo venir hoy Ya sé, tuvieron una pelea Nuestra maestra dice que no se debe pelear Sargento Tsujimoto, ahora debemos irnos ¡Espera! ¿Por qué hizo eso? Tenemos trabajo que hacer Ahora no tenemos tiempo para jugar ¿Interactuar con la comunidad también es parte de nuestro trabajo? ¿Lo sabía? ¿No cree que en este momento ajustarnos a nuestro programa es un poco más importante? Después de todo, nuestra investigación es la prioridad durante estos patrullajes No sé si lo que le preocupa es su carrera en la jefatura o qué Pero aquí en Bokuto tenemos nuestra propia manera de hacer las cosas ¡No puedo creerlo! Vive hablando de los programas y los turnos Si ella solo piensa en términos de lógica, pues le va a ir muy mal Miyuki, ¿me estás escuchando? Sí te oigo Pero estoy comenzando a estar de acuerdo con lo que la inspectora Kinochita está diciendo ¿Te vas a poner de su lado? No es eso lo que quiero decir Mira ¿Qué pasa? Esta es la base de datos de la jefatura Puedo acceder a casi todo desde aquí ¿Y eso qué? Yo creo que debió saltar muchas vallas para lograr que le aprobaran esta operación Esto demuestra cuánto confía en mí Y te aseguro que debe estar poniendo toda su carrera en juego por este caso No será agradable para ella si no atrapamos a los criminales A nosotros, a nosotros no nos dijo ni una sola palabra sobre todo eso Supongo que simplemente no es su estilo Miyuki, ¿sabes qué? Tú y yo somos... Somos un gran equipo, ¿verdad? Por supuesto que sí, Natsumi ¿Acaso crees que alguien más que no fuera yo podría ser tu compañera? Supongo que no Aquí están Estos son los expedientes y reportes sobre los robos de autos de lujo No esperaba que los trajera usted en persona, inspector Sucede que este caso significa mucho para mí, capitán El futuro de muchas personas está en juego si no se resuelve con la mayor rapidez posible Sí, señor, lo comprendo ¿Fue usted quien puso a la inspectora Kinoshita en este caso? Sí Ella es una buena policía Y creo que será una buena influencia para sus oficiales Capitán ¿Sí? ¿Qué opina de este lugar? Es un buen lugar Yo también lo creo Pero la gente no siempre puede estar en el mismo lugar, ¿no le parece? Especialmente aquellas personas con ambición Sí Yo quiero que las muchachas que tiene aquí también sean buenas policías En este momento no tenemos mucha información sobre los ladrones Es por eso que es particularmente importante que las investigaciones que realicemos sean extremadamente acuciosas Es muy posible que haya más de un ladrón Se ha visto una camioneta blanca en las escenas del crimen Quiero que sigan todas las pistas relacionadas con una camioneta blanca No he podido ver ninguna camioneta blanca ¿Realmente cree que esta es la forma de atrapar a los criminales, inspectora? Estamos haciendo todo lo que podemos Ahora solo tendremos que esperar Hola, Natsumi Hacía tiempo que no te veía Vaya, hola, Saori Mi maestra Natsumi ¿Cómo? ¿Hoy no estás con Miyuki? No, hoy no Ella es la inspectora Kinoshita ¿Inspectora? Vaya, nunca había conocido a alguien con tanto de algo Escucha, Saori Por casualidad, ¿has visto alguna camioneta blanca cerca de algún estacionamiento? ¿Una camioneta blanca? Pues no ¿Acaso ha habido algún delito, Natsumi? Bueno, a decir verdad Ya entiendo Si veo una camioneta blanca sospechosa, me aseguraré de llamarte de inmediato Si hay algo más que pueda hacer, solo avísame, me encantaría ayudar ¡Gracias! Su sueño es convertirse en una mujer policía Es bueno contar con reclutas entusiastas que se unan a la fuerza Pero la realidad de ser policía es algo muy diferente ¿No lo cree? Dígame ¿Sí? ¿Es cierto que usted va a tener que asumir la responsabilidad si este caso no llega a resolverse? Bueno, tal vez ¿Por qué lo dice? Eh, es solo que no parece muy preocupada Quiero resolver este caso tan pronto como sea posible Pero no es por mi propio bien, se lo aseguro Ahora mismo hay autos siendo robados No sé cuánto va a durar esto Pero la próxima vez alguien podría resultar herido O algo peor Quiero atraparlos antes que eso ocurra No es por el bien de mi carrera Sino porque es mi trabajo Kobayakawa Nakajima Pensé que una taza de café te caería bien Muchas gracias Está delicioso Y bien, ¿cómo va eso? Bueno, ya casi tengo todo Los delincuentes solo se centran en algunas áreas de estacionamiento Por eso rastreo esas áreas y los dueños de autos que se estacionan ahí ¿Qué opina? Bueno, no estoy muy segura Inspectora Sí Atención a todas las unidades Por favor, fije en su posición Debemos ir tras ellos Sargento Sugimoto Estoy muy segura que esos dos son los criminales que estamos buscando Es por eso que quiero hacer esto bien Si los perseguimos Podría ocurrir un serio accidente Pero si... Por ningún motivo voy a permitir que escapen Por eso voy a necesitar que usted me ayude Unidad 6 de Bokuto Estamos en el distrito comercial de Asuma Adelante Estoy en la intersección de Ayaybashi Aquí unidad 11 de Bokuto Estamos en la calle 3 del distrito 6 Sargento Kobayakawa La escucho Quiero bloquear todas las rutas que la camioneta blanca podría tomar Cambio Entendido Atención Entren en posición Yo también iré De acuerdo Contamos contigo Miyuki Ahora agire a la derecha Unidad 6 de Bokuto Diríjanse al oeste Desde el puente Kuramae Bloqueen los frente a la escuela primaria Entendido En este momento se dirigen hacia el oeste Probablemente van a pasar la calle Sakusa Los perseguiremos por la calle Fukuro Y allí mismo los detendremos Nakajima Entendido Miyuki Y ya estoy enterado Ahí van Tsukimoto Entendido Ahora yo me haré cargo Deténgase aquí No haga nada peligroso No se preocupe Por aquí no pasarán Solo tienen que rendirse Maldición Loquee el camino Tsukimoto ¡Puerto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Vieron eso? Sí Afortunadamente es un buen conductor De lo contrario, ¿se encuentra bien? ¿Por qué los dejó escapar, inspectora? Solo hice lo mismo que estaba haciendo usted La policía debe proteger al ciudadano, ¿verdad? Verdad Así que lamentablemente se escaparon esta vez Pero hemos aprendido del comportamiento de los criminales Tomaremos la información que tenemos Y pondremos todo nuestro esfuerzo en planificar otra estrategia que nos permita atraparlos Por ahora voy a pedirles que permanezcan alertas Eso es todo Ah, Kobayakawa ¿Sí? Su trabajo fue realmente impresionante La felicito Gracias Pero todo fue debido a que pude entrar a la base de datos de la jefatura Precisamente debo volver allá para buscar una nueva estrategia de investigación ¿Qué? Sargento Sugimoto Sí Realmente me agradó mucho trabajar con usted ¿Qué le parecería unirse a nosotros en la jefatura? ¿Yo? Creo que podría hacerlo Piénselo Me pondré en contacto con usted ¿La jefatura? Miyuki ¿Qué te hizo decidir que querías ser mujer policía? ¿Por qué me preguntas una cosa así tan repentinamente? ¿Y qué hay de ti? ¿Por qué te decidiste por esta profesión? Creo que... Por lo aventurado No esperaba otra respuesta ¿Sabes? Voy a ir Lo sé No podemos seguir aquí para siempre No importa lo divertido que sea Debo encontrar mi propio camino Sí, es cierto Adiós ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Cuando vas perdiendo un amor Ya te sientes morir Todo se ve en negro Ya ni siquiera puedes ver la luz Cuando te conocí Cuando te conocí Eras todo para mí Todo era mágico Pero hoy ya no estás aquí Aunque no te encuentres a mi lado Aquí siempre te estaré esperando Y mi corazón Siempre te amará Mírate al cielo otra vez Para no llorar Tu recuerdo me atrapa No puedo olvidar No puedo olvidar Mírate al cielo otra vez Y espero volverte a ver Aquí sola te esperaré Entre orgullos de la ciudad Dime por favor Que te restan dores ¿Verdad? Mírate al cielo Yaucto, feire a la Auron Ruido ¡Verdad? Luego se encuentran Dime por su CC por Antarctica Films Argentina